Grave escándalo de última hora de Rocío Carrasco contra sus hijos en el 8M con Jorge Javier Vázquez. Bueno, atentos porque esta señora ha sido entrevistada por Jorge Javier Vázquez en un día para ella clave, porque hoy pues rentabiliza un día más a su madre, Rocío Jurado, con un concierto que, bueno, como ya sabéis, le ha costado bastante darle publicidad y que se vendan las entradas, al final parece ser que lo han conseguido a base de meter con calzador todo esto. Telecinco ha cancelado en InExtremi este especial que iban a emitir en primicia y, atentos, porque Rocío Carrasco ha sido entrevistada por Jorge Javier Vázquez y ha tenido un comentario sobre sus hijos que yo lo calificaría como vergüenza ajena, vergüenza de madre, vergüenza de mujer que acuda como feminista a ultranza, como defensora de los derechos de las mujeres. Bueno, ya habéis visto aquí en imagen, desde luego que una imagen vale más que mil palabras, pues ya la veis, yo creo que la cara es el espejo del alma y en su caso la debe de tener bien turbia. Pero os voy a poner en cuestión porque le han preguntado, en general, por el concierto, que estaba muy nerviosa, que su madre estaría muy contenta de estar ahí, no sé yo, yo pienso que su madre más bien lo que le daría vergüenza de estar haciendo el negocio que están haciendo con su nombre, con su imagen y, en general, con su vida profesional y con sus canciones. Pero, en un momento dado de la entrevista, Jorge Javier Vázquez le pregunta a Rocío Carrasco cuál es la cantante con la que más se va a emocionar, con qué canción se va a emocionar más esta noche en el concierto del Wissing Center. Y Rocío Carrasco, contra todo pronóstico y pasándose por el forro absolutamente todas las críticas, le responde a Jorge Javier Vázquez lo siguiente. Es como si me preguntas a qué hijo quiero más. O sea, una madre que no se habla con su hijo desde hace años, le dice que para ella es muy complicado elegir una canción de su madre porque es como si a una madre le preguntas cuál de sus dos hijos quiere más, porque para eso no hay respuesta. Bueno, me ha parecido una desfachata tremenda, una falta de gusto, de vergüenza. Me ha parecido deleznable, yo creo que, bueno, lo estaba viendo y de hecho tenía gente en casa y han soltado el comentario siguiente. Han dicho cuando ha salido ella haciendo este comentario sobre sus hijos, ha dicho sí, claro, como los tuyos a los que quieras tanto. Es que es inevitable responderle a esta señora de esa manera porque no hay palabras para definir esto. Yo creo que Antonio David Flores la tiene muy calada y en el mensaje que ha enviado hoy por el 8 de marzo del Día de la Mujer ha dejado en evidencia muchas cosas, entre ellas que tú puedes tener muchos ex, puedes tener un exnovio, un exmarido, un examante, un examigo, pero un hijo nunca puede ser tu ex hijo porque un hijo es para toda la vida. Y en este caso ella ha demostrado que un hijo no es para toda la vida. Para ella a los hijos pues son como los muñecos que un día los tiene y al siguiente no. Y es vergonzoso. Yo la imagen que hemos visto de una Rocío Carrasco intentando mostrar una imagen completamente cambiada de mujer luchadora, feminista, no me cuadra nada con la realidad. La veo muy alejada de lo que realmente ella quiere aparentar ser. Y en este caso parece ser que ha contado con la ayuda de la fábrica de la trola para ganar dinerito, ya que como presentadoras tiene a Mercedes Mila, a Isabel Jiménez, quienes puedo aseguraros que no se habrían prestado a este circo si no fuera porque Mediaset les ha pagado muy bien para que estén allí. Así que bueno, no sé qué os parece. Como siempre, suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.